Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de Self-Hosted. Y en este caso te voy a mostrar cómo puedes instalarte un gestor de todos los servicios que has estado instalando hasta el momento. Con todo esto del proyecto Self-Hosted, pues has visto que hemos levantado servicios para gestionar archivos, para gestionar imágenes, para gestionar vídeos, para gestionar prácticamente cualquier cosa. Has podido montar servicios para cualquier cosa, pero ahora necesitas un servicio para gestionar todos esos servicios. Es decir, alguna manera que tengas de manera fácil y cómoda para poder acceder a cada uno de los servicios que has ido instalando. Porque es muy posible que hayas instalado tantos servicios en tu servidor que ya no recuerdes ni cuáles son. Y aunque lo recuerdes, pues no viene mal tener un acceso directo, un acceso rápido. Y aquí podrías hacer varias cosas. Una de las cosas que puedes hacer es directamente, pues, tener en tus, ¿cómo se llama? En tus enlaces, en tus links, en tus, bueno, como lo quieras llamar, de Firefox o de Chrome o del servidor que tú quieras, tener todos esos enlaces puestos o bien lo que te voy a mostrar hoy, que no es ni más ni menos que una página donde puedes ir poniendo todos esos enlaces, todas esas aplicaciones que has ido instalando, de manera que tengas un acceso fácil. La aplicación de la que te voy a hablar se llama Flame y vamos directos al Turrón. Te voy a enseñar cómo instalarla. Lo primero es, me voy a ir aquí. Vamos a abrir también la aplicación que se llama Flame Dashboard. Y aquí está un poco, ¿ves? Más o menos esto es el aspecto que va a tener la aplicación cuando lo tengas instalado, dependiendo de la configuración que hagas. Yo voy a hacer una configuración muy básica y tan básica que, por ejemplo, la parte de la temperatura, la parte de la previsión meteorológica no la vas a tener. Y luego tienes, como ves, aquí nada más que te dice la fecha en la que te encuentras, te da las buenas tardes y luego una serie de aplicaciones que tienes instaladas. Y luego, como te digo, enlaces. Enlaces que puedes categorizar. Por ejemplo, enlaces de nube, enlaces de diseño, enlaces de... Por ejemplo, a lo mejor empiezas a encontrar una gran cantidad de, como te digo yo, de herramientas en internet que puedes utilizar. Cientos, miles de herramientas, todas las herramientas que tú quieras. ¿Cómo categorizarlas? ¿Cómo organizarlas? Bueno, pues te puedes hacer un tablero, un dashboard como este, y en la que te puedes organizar aquellos enlaces para que los tengas fácilmente accesibles. Cierto es que todos estos marcadores los puedes acceder, por ejemplo, desde aquí. Pero bueno, siempre está bien tener un panel, un dashboard desde el cual acceder. Básicamente es esto. No tiene mucho más. Entonces, ¿qué funcionalidad te ofrece? Pues nada, te permite crear, actualizar y borrar todas las aplicaciones y marcadores que quieras. Puedes señalar a aquellos marcadores, a aquellas aplicaciones que sean favoritas para que estén situadas en la parte principal. Te permite realizar búsquedas integradas. Te permite realizar autenticación para que no todo el mundo pueda acceder a él. Tienes, pues bueno, una gran cantidad de opciones para personalizar este interfaz. Lo otro que te he dicho es que puedes poner un widget del tiempo. Y por último, lo último interesante es que tiene también integración automática con Docker. Así que nada, esto es un poco las características de lo que vamos a hacer. Me voy a ir aquí a Shell Hosted, como de costumbre, y vamos a... A ver, se llama Flame. Como ves, antes de que me líe, ya ves que aquí hay una buena cantidad de herramientas a tu disposición. Así que lo único que tienes que hacer es empezar a disfrutar de todas ellas. Bueno, vamos allá. Flame. Lo único que tenemos que hacer es copiarnos esto de aquí. Y me voy a ir a mi terminal. GitClone. Lo voy a levantar con caddy para variar. Cd shellhosted. Cd caddy. Vamos a hacer un cat readme. Para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Espérate un momento que, ojo, que me lo estoy... No sé dónde lo estoy instalando, ¿eh? Vale. Lo estoy instalando en mi directorio. rm-rf. Espérate que... Cd punto punto, cd punto punto, rm-rf. Me lo iba a instalar en mi equipo, Shell Hosted. Vale. Ssh-co2. Aquí ya estamos en el servidor. Aquí no hay nada. Pues ahora sí. GitClone. Menos mal. Un poco más y la lío. Es el Hosted. Cd caddy. Cat readme. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear primero Docker Network. Create proxy. La red del proxy. Y ya está. Docker compose a menos de. Y en un momento vamos a poder ver la otra parte. Docker compose logs menos f. Vemos a ver si hay algún errorcillo. Que parece que no. Y ahora vamos a instalar flame. Cat readme de costumbre. Y aquí lo que nos dice primero es que copiemos cpsample.nv en pen.nv. Vamos a editarlo. Aquí es servidor Linux. Y en vez de contraseña secreta, lo que voy a poner es... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya lo tengo. Y con esto había que crear también el directorio data. Mkdir data. Y ya lo tenemos. Docker compose. Perdón. Menos f. Docker compose.yaml. Y menos f. Docker compose.cadi.yaml. Y app menos d. Ya está. Ahora nos va a traer básicamente flame. Y lo va a levantar, por supuesto. La contraseña he puesto de 1 a 8. Vale. Ya lo tenemos. Docker compose. Logs menos f. Para ver qué es lo que hay. Vale. Funcionando perfectamente. Y ahora nos vamos a ir a el navegador. Control t. Le hemos dicho que era flame.servidor.linux.es. Perfecto. Ahora nos dice... Esto nos deja... Vale. Contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Ya estamos dentro. Interface. Ahora nos deja hacer aquí cositas. Custom page title. Flame. Esconder la barra de búsqueda. No. Disable search bar autofocus. No. Hide headline. Nada. Hide date. Nada. Todo esto son pequeñas configuraciones. El formato de fecha. Bueno, pues... Este me viene bien. Esto lo podemos personalizar. Buenas tardes. Buenas... Noches. Buenos días. Bueno, bueno. A mí ya no me acuerdo. Domingo. Hoy es lunes. Hoy es martes. A ver si consigo que esto funcione. Martes. Y estamos en agosto. Hide applications. Nada y nada. Y lo guardamos. Vale, pues ya lo tenemos guardado. He hecho lo mínimo, eh. Ojo. Madre mía, qué desastre. Pues no lo ha cambiado. Ah, sí, 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 sí. Lo ha cambiado. Martes 2 de agosto. Lo que no hemos cambiado es el good evening. Que lo vamos a cambiar, hombre. ¿Cómo no lo vamos a cambiar? Esto era good evening. Good evening. Buenas. Uh, bien más. Buenas tardes. Majete. Hombre. Que menos que añadirme majete. El tema. Bueno, el tema. Vamos a elegir. Por ejemplo, este. Expreso. Vale. General. Bueno, voy a elegir este. Vale. General. Ya lo hemos visto. Interface. Esto también lo hemos visto. Weather. Yo no voy a poner aquí la pique. Docker. Le vamos a decir que sí que utilice la API de Docker. Lo vamos a guardar. CSS. Por si quieres personalizar algo del aspecto. Yo en principio lo voy a dejar. Y ya está. Con esto ya lo tendríamos. Vale. Ahora es cuestión de ir añadiendo aplicaciones. Por ejemplo, podemos añadir aquí una aplicación. Yo voy a ponerla. A ver. Es que ahora mismo no tengo levantada ninguna. Ahora mismo no tengo levantada ninguna. Y no voy a levantar una para esto. Bueno. A ver. Podemos levantar una. Va. Vamos a hacerlo bien. Control L. Cd. Punto. Cd. File. Browser. Browser. Readme. Cp. Sample. Punto. Nv. En punto. Nv. Y touch. File. Browser. Punto. Db. Y mkdir. Srv. Y ahora en BIM. Docker. Perdona. En BIM. Punto. Nv. Vale. Vamos a cambiar aquí. Servidor. Linux. File. Browser. Y en vez de poner. File. Browser. Vamos a poner. Fb. Por escribir menos. Docker. Compose. Menos. Docker. Compose. Yamel. Y menos. F. Docker. Compose. Cddy. Punto. Yamel. App. Menos. Ahora se va a trabajar. File. Browser. Es relativamente. Pequeño. Porque se trata. De una. Aplicación. Implementada. En go. Docker. Compose. Yamel. Perdón. Logs. Menos. F. Vale. Al principio. Debería de estar. Vamos a probarla. Control. T. Fb. 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 Pipe. Browser. Servidor. Linux. Punto. Es. Y efectivamente. Ahí la tenemos. No voy a hacer nada más que esto. Ahora vamos a poner. Vamos a añadir. Una aplicación. Que vaya. Voy a llamarla. File. Browser. File. Browser. Punto. Servidor. Linux. Punto. Es. File. Browser. El icono. Aquí de. Click. Ah. Vale. Que puedes elegir. Los iconos de material design. Va a tardar un poquito. Vamos a buscar. Explorer. Browser. Browser. A ver. Este. Open in app. Vale. Open in app browser. Vale. Vamos aquí. Y ponemos. Open in app browser. Ser. Pues. Eso sí que no ha funcionado bien. Edit. Open in app. A ver si es open in app nada más. Update. Go back. Pues no. Esto me ha engañado totalmente. Open in app. Open in app. Ah. Open in. Esto me permite. Fijarla en la parte superior. Y esto me permite. A ver. Update. Vamos a ver. Go back. Ahora sí. Ahora sí que aparece con su iconito. Y toda la historia. A ver. Vamos a ver una cosita. Edit. Bueno. Vale. Y ahora. Bueno. Esto es tan sencillo como lo que acabas de ver. Ahora. Por ejemplo. Podemos añadir una categoría que sean. Blocks. Añadir una nueva categoría. Y dentro de la nueva categoría. Podemos añadir un nuevo. Marcador. Que sea por ejemplo. Atareado.es. Por supuesto. Atareado.es. Dentro de la categoría. Dentro de la categoría. Blocks. Y aquí. Podríamos hacer exactamente lo mismo. Incluso. Nos permite subir. Un icono. Bueno. Yo lo voy a dejar así. Y ya está. Y ahora vamos aquí. Y esto es como nos queda. Eh. Buenas tardes majete. Y ahora tenemos aquí. Que si le damos a tareao.es. Nos va a llevar directamente a tareao.es. Y si le damos a File Browser. Nos va a llevar directamente a File Browser. Ya está. Esto es tan sencillo como esto. Ahora. A esto ya es cuestión de dedicarle tiempo. Y personalizarlo. Y ajustarlo exactamente a tus necesidades. A lo que tú quieras tener. Pero. Ya ves. Se trata de una aplicación súper sencilla. De un servicio súper sencillo. Con el que vas a poder tener un panel. Donde podrás configurar todo lo que necesites. De una manera relativamente fácil. Y ya está. Así de fácil. Bueno. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y acuérdate de suscribirte. No sé dónde está el rollo de la suscripción. El dedo va loco. Pero por ahí estará. Venga. Hasta luego.